Hoy nos adentramos en una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha puesto bajo la lupa a una de las familias más mediáticas de España. Un testimonio que ha dado un giro inesperado al panorama del entretenimiento, convirtiéndose en el foco de atención de los medios y de los seguidores del corazón. Esta vez, Anabel Pantoja, sobrina de la icónica cantante Isabel Pantoja, ha roto el silencio que la acompañó durante años para compartir detalles estremecedores sobre su vida familiar. Su relato no solo desvela tensiones y secretos que habían permanecido ocultos, sino que también desafía la imagen pública que durante décadas se ha mantenido intacta en torno a su tía. La entrevista que ofreció Anabel ha causado un auténtico terremoto mediático. En ella, dejó al descubierto aspectos de su vida que nunca antes había compartido, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que conmovió a todos. Visiblemente emocionada, confesó que durante mucho tiempo había sido prisionera de un entorno dominado por el control, la manipulación y las expectativas imposibles. Callar fue mi mayor error. Creí que al hacerlo protegía a mi familia, pero en realidad solo perpetuaba dinámicas que sabía que no eran saludables, confesó con lágrimas en los ojos. Estas palabras, cargadas de sinceridad, no solo marcaron un antes y un después en su vida personal, sino también en la percepción pública de la familia Pantoja. Anabel describió cómo Isabel, a quien siempre admiró profundamente, utilizaba su posición de poder para influir en las decisiones de quienes la rodeaban. Según relató, nada escapaba al control de su tía, desde las decisiones más importantes hasta los detalles más triviales de su día a día. Siempre me hizo sentir que todo lo que tenía se lo debía a ella, que sin su ayuda yo no habría logrado nada. Esa sensación, al principio, parecía un acto de generosidad, pero con el tiempo me di cuenta de que era una forma de manipulación que te encierra en una especie de cárcel emocional, explicó con una mezcla de tristeza y determinación. La relación entre ambas, aunque siempre estuvo marcada por la admiración de Anabel hacia su tía, comenzó a deteriorarse cuando esta dinámica de control se convirtió en un obstáculo insostenible para su bienestar. Uno de los episodios más desgarradores que compartió Anabel fue el relacionado con la enfermedad de su padre, Bernardo Pantoja. Según contó, Isabel se comprometió a ayudar con los gastos médicos, pero esa promesa nunca se materializó. Confía en ella porque, al final del día, es mi tía. Pensé que estaría a nuestro lado en un momento tan difícil, pero el dinero nunca llegó, y tuve que enfrentarme la situación sola, con mi trabajo y mi esfuerzo. Mientras tanto, ella seguía en Cantora, completamente al margen de lo que estábamos viviendo, relató con una mezcla de frustración y decepción. Este episodio no solo expuso las tensiones económicas dentro de la familia, sino que también dejó al descubierto las profundas heridas emocionales que estas dinámicas generaron con el tiempo. El papel de Cantora, la emblemática finca familiar, no podía quedar fuera del relato de Anabel. Durante años, este lugar ha sido considerado un símbolo de éxito y tradición para la familia Pantoja, pero según Anabel, la realidad es muy diferente a lo que el público imagina. Cantora no es ese refugio de paz que la gente cree. Es más bien una prisión emocional donde todo está bajo el control absoluto de mi tía. Desde las decisiones financieras hasta las visitas que se reciben, nada sucede sin su aprobación. Es un lugar cargado de tensiones, secretos y manipulaciones que han dejado una huella en todos los que han pasado por allí, confesó. Estas palabras dejaron entrever que los conflictos familiares no solo han estado marcados por disputas económicas, sino también por un entorno de censura y control que ha condicionado profundamente las relaciones entre sus miembros. La relación entre Anabel y su primo Kiko Rivera también formó parte de su testimonio. Aunque ambos compartieron momentos de cercanía, las tensiones familiares terminaron afectando su vínculo. Según explicó, todo cambió cuando Kiko decidió hablar públicamente sobre su madre, exponiendo aspectos de su vida privada que hasta entonces habían permanecido en la sombra. Lo que Kiko contó es solo la punta del iceberg. En nuestra familia hay cosas que no se ven desde fuera. Mi tía siempre ha antepuesto sus propios intereses, incluso cuando eso significaba perjudicar a sus propios hijos. Lo que él reveló es apenas una pequeña parte de una historia mucho más compleja, afirmó con un tono de resignación. Estas palabras no solo dejaron al descubierto las tensiones entre madre e hijo, sino también las dificultades que Anabel enfrentó al intentar mediar entre ambos. En su intento por actuar como puente entre Isabel y Kiko, Anabel se encontró atrapada en una posición incómoda. Isabel comenzó a utilizarla como una especie de intermediaria, pero con intenciones que pronto se volvieron evidentes. Mi tía me hizo creer que yo podía arreglar las cosas entre ellos, pero pronto entendí que solo quería que estuviera de su lado, que le informara sobre lo que Kiko estaba haciendo o diciendo. Me di cuenta de que estaba siendo manipulada nuevamente y decidí dar un paso atrás, explicó con determinación. Esta experiencia, aunque dolorosa, fue uno de los factores que la llevaron a tomar la difícil decisión de distanciarse definitivamente de su tía. Las declaraciones de Anabel Pantoja no solo abordaron los aspectos emocionales y familiares que han marcado su vida, sino que también se adentraron en una dimensión especialmente delicada. El control económico que, según ella, Isabel Pantoja ejercía sobre quienes la rodeaban. Este aspecto de su testimonio ha despertado un interés particular, ya que desvela como el dinero, lejos de ser un recurso para ayudar o facilitar la vida familiar, se utilizaba como un instrumento de poder y sometimiento. En palabras de Anabel, aceptar cualquier tipo de ayuda económica de Isabel era como firmar un contrato invisible que implicaba renunciar a la independencia personal y a la libertad de tomar decisiones propias. Si aceptabas su ayuda, automáticamente perdías tu independencia. Todo estaba condicionado a lo que ella quería, y cualquier decisión que tomabas debía pasar por su aprobación, expresó con un tono que reflejaba tanto resignación como la fortaleza que ha ganado al decidir romper con esa dinámica. Según relató Anabel, la ayuda económica que Isabel ofrecía nunca era incondicional. Todo apoyo financiero venía acompañado de reglas no escritas que limitaban las acciones y decisiones de quienes la recibían. Esto no solo afectaba las dinámicas familiares, sino que también creaba una relación de dependencia que, a largo plazo, resultaba sofocante. Parecía un acto de generosidad, pero pronto te dabas cuenta de que no era más que una forma de tenerte controlada. Si aceptabas el dinero, sabías que debías rendir cuentas constantemente y que cualquier paso en falso podría ser utilizado en tu contra, explicó con firmeza. Este tipo de control no solo la afectó a ella personalmente, sino que también condicionó la vida de otros miembros de la familia, quienes, según Anabel, preferían mantenerse en silencio antes que enfrentar las consecuencias de desafiar a Isabel. La presión económica no se limitaba únicamente a grandes decisiones o situaciones de crisis. Según Anabel, incluso los aspectos más cotidianos podían convertirse en motivos de conflicto si no contaban con el visto bueno de Isabel. Desde las cosas más simples, como comprar algo que necesitabas, hasta decisiones más importantes, todo debía pasar por su aprobación. Había una especie de sistema tácito en el que todos sabíamos que cualquier ayuda recibida venía con un precio emocional muy alto, detalló. Este control financiero, unido al poder emocional que Isabel ejercía sobre la familia, creó un ambiente en el que la dependencia económica se convirtió en una herramienta de manipulación que afectaba profundamente la autoestima y la autonomía de quienes estaban bajo su influencia. En el caso de Anabel, esta situación llegó a un punto crítico cuando decidió que ya no podía seguir viviendo bajo esas condiciones. Tomar la decisión de romper con esa dinámica no fue fácil, ya que implicaba renunciar a una red de apoyo que, aunque tóxica, le ofrecía cierta estabilidad. Sabía que decirle que no iba a traerme problemas. Sabía que iba a enfrentarme a un camino lleno de dificultades económicas y emocionales, pero también sabía que era la única forma de recuperar mi libertad. No podía seguir viviendo una vida que no era realmente mía, confesó. Este acto de valentía, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión en su vida, permitiéndole empezar a construir una existencia basada en sus propios términos, lejos del control constante que había experimentado durante años. Las consecuencias de esta decisión no tardaron en hacerse evidentes. Según Anabel, el distanciamiento con Isabel no solo generó tensiones familiares, sino que también la colocó en una posición vulnerable frente a las críticas y los juicios externos. Sin embargo, para ella, la recompensa de recuperar su autonomía emocional y financiera superó con creces el coste de enfrentarse a estos retos. No fue fácil. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que recordaba lo que significaba vivir bajo su control, sabía que no había otra opción. Tenía que liberarme, no solo por mí, sino también por mi propia salud mental. Explicó con una determinación que evidenciaba el largo proceso de reflexión que la llevó a tomar esta decisión. A medida que avanzaba su relato, Anabel fue desgranando las numerosas formas en las que Isabel utilizaba el dinero como un mecanismo de poder. Según explicó, aceptar su ayuda económica no solo significaba renunciar a la independencia, sino también someterse a un nivel de control que abarcaba todos los aspectos de la vida. Era como si el dinero viniera con un manual de instrucciones que debías seguir al pie de la letra. No podías tomar decisiones por tu cuenta, porque sabías que todo estaba condicionado a lo que ella quería. Si intentabas hacer algo diferente, las consecuencias eran inmediatas, afirmó. Esta situación, según Anabel, no solo limitó su capacidad para crecer y desarrollarse de forma independiente, sino que también tuvo un impacto profundo en su autoestima y en su percepción de sí misma. El testimonio de Anabel también arrojó luz sobre cómo estas dinámicas afectaron a otros miembros de la familia. Según explicó, muchos de ellos se sentían atrapados en un círculo vicioso de dependencia y control del que era extremadamente difícil salir. Había momentos en los que sentías que no tenías elección. Si querías mantener la paz, si querías evitar conflictos, tenías que aceptar las condiciones. Pero con el tiempo, te dabas cuenta de que ese tipo de paz era una ilusión, porque en realidad estabas renunciando a ti mismo, relató. Este ambiente de tensión constante, unido a la necesidad de mantener una imagen pública impecable, creó una presión que, según Anabel, afectó a toda la familia de maneras que aún están saliendo a la luz. El acto de hablar públicamente sobre estas experiencias no fue una decisión fácil para Anabel. Según explicó, sabía que al hacerlo se exponía a críticas, tanto de parte de su familia como del público en general. Sin embargo, también entendía que contar su verdad era la única forma de liberarse de las cadenas emocionales que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Hablar no ha sido fácil. Me ha costado enfrentarme a mis propios miedos y a las consecuencias de romper el silencio. Pero sabía que, si no lo hacía, nunca iba a poder cerrar este capítulo tan doloroso de mi vida. Tenía que hacerlo por mí, por mi dignidad y por mi futuro, afirmó con un tono que reflejaba tanto su dolor como su determinación. Las palabras de Anabel no solo desafiaron la imagen pública de Isabel Pantoja, sino que también pusieron en evidencia las complejas dinámicas de poder que han marcado a una de las familias más mediáticas de España. Durante años, Isabel ha sido vista como una figura fuerte y protectora, pero el relato de Anabel dejó al descubierto una realidad mucho más oscura y complicada. Este testimonio, cargado de revelaciones impactantes, no solo ha abierto un nuevo capítulo en la historia de los Pantoja, sino que también ha planteado preguntas más amplias sobre el precio emocional de vivir bajo el control de una figura de autoridad. A pesar de las dificultades, para Anabel, contar su verdad ha sido un acto de valentía que representa un punto de inflexión en su vida. Este testimonio no solo redefine su propia historia, sino también la narrativa que durante décadas ha acompañado a una de las familias más icónicas del espectáculo en España. Y aunque el camino que ha elegido no será fácil, Anabel está decidida a construir un futuro basado en la libertad, la autenticidad y la independencia. Su relato, lleno de detalles conmovedores y lecciones profundas, continuará resonando tanto en los medios como en el corazón de quienes han seguido de cerca la historia de los Pantoja, marcando un antes y un después en la forma en que el público percibe a esta familia. Entre los aspectos más impactantes del relato de Anabel Pantoja destaca el profundo efecto emocional que ha supuesto ser parte de una familia tan expuesta y mediática como los Pantoja. Durante décadas, la imagen pública que se ha proyectado de esta familia ha sido la de un clan unido, fortalecido por la música y el amor, un ejemplo de cómo superar adversidades juntos. Sin embargo, Anabel desmontó esta narrativa con contundencia, afirmando que detrás de esa fachada hay una realidad muy diferente, marcada por tensiones, conflictos no resueltos y una fractura emocional que ha afectado a todos los miembros del núcleo familiar. Según ella, ser una Pantoja no es el privilegio que muchos imaginan, sino una carga que pesa constantemente, condicionando cada aspecto de su vida y creando un ambiente en el que es imposible escapar de las expectativas y el escrutinio. Con una sinceridad desgarradora, Anabel confesó que durante años intentó cumplir con las expectativas que se habían depositado en ella simplemente por portar el apellido Pantoja. Esto, lejos de ser una motivación, terminó siendo una fuente de constante frustración y desgaste emocional. Aunque reconoce que Isabel Pantoja, su tía, es una mujer fuerte y con una capacidad increíble para manejar su entorno, también dejó claro que su carácter está marcado por un profundo egoísmo que ha afectado a todos los que la rodean. Anabel explicó que intentó, durante mucho tiempo, estar a la altura de las exigencias de Isabel, pero este esfuerzo la llevó a perderse a sí misma, a olvidar quién era realmente y a vivir bajo una sombra que no le permitía tomar decisiones ni vivir según sus propios términos. Este reconocimiento, aunque doloroso, marcó el inicio de su decisión de tomar el control de su vida y buscar una existencia independiente, libre de la influencia de Isabel y del peso de ser una Pantoja. Uno de los momentos más desgarradores que compartió Anabel fue el día en que decidió enfrentarse cara a cara con Isabel Pantoja Encantora, la finca familiar que ha sido testigo de algunos de los episodios más intensos en la historia de esta familia. Después de haber roto el silencio y hecho pública sus primeras declaraciones sobre las tensiones familiares, Anabel acudió a Cantora con la esperanza de encontrar un espacio para el diálogo y la reconciliación. Sin embargo, desde el momento en que llegó, quedó claro que las cosas no serían como ella esperaba. Según relató, Isabel ni siquiera salió a recibirla, delegando esa tarea a un empleado. Aunque este detalle puede parecer menor, para Anabel fue una señal inequívoca de lo que estaba por venir. La frialdad con la que fue recibida, el silencio incómodo que invadía los pasillos de la finca y la evidente falta de hospitalidad fueron señales de que aquel encuentro no sería un paso hacia la solución de los problemas, sino una forma de acentuar aún más las distancias. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, la tensión entre ellas era palpable. Isabel, a quien Anabel había considerado durante mucho tiempo un pilar fundamental en su vida, mostró una actitud distante, casi indiferente. Para Anabel, esto fue uno de los golpes más duros, pues esperaba al menos una mínima muestra de empatía o interés por parte de su tía. Pero en lugar de encontrar una oportunidad para sanar heridas, la conversación se convirtió en una serie de acusaciones por parte de Isabel, quien no dudó en calificar a Anabel de traidora y desagradecida. Este enfrentamiento fue un punto de inflexión para Anabel, quien decidió que no iba a quedarse callada ni a aceptar más reproches injustificados. Con una determinación que había estado creciendo dentro de ella, le respondió a Isabel que contar su verdad no era un acto de traición, sino una necesidad para liberarse de un peso que no le correspondía. Es mi vida, mi historia, y tengo derecho a compartirla, afirmó, consciente de que sus palabras marcarían un antes y un después en su relación con Isabel. El enfrentamiento escaló hasta el punto en que Isabel, visiblemente molesta, pronunció una frase que Anabel jamás olvidará. Estas palabras, lejos de destrozarla como Isabel probablemente esperaba, actuaron como un detonante para que Anabel tomara una decisión definitiva. En ese momento, Anabel comprendió que nunca obtendría de Isabel lo que siempre había buscado, aceptación, apoyo y comprensión. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, estas palabras la impulsaron a liberarse por completo. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Entendí que no necesitaba su aprobación para ser feliz y que era hora de dejar de intentar complacerla para empezar a vivir para mí misma, explicó Anabel, con una mezcla de alivio y melancolía al recordar ese momento tan trascendental. Después de esa confrontación, Anabel dejó claro que no había vuelta atrás en su relación con Isabel. El vínculo que durante tantos años había intentado mantener, a pesar de las dificultades, estaba roto de manera irreversible. Sin embargo, lejos de ver esto como una tragedia, Anabel decidió considerarlo el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que ella sería la única responsable de sus decisiones y de su bienestar emocional. Esa conversación fue dolorosa, sí, pero también fue liberadora. Me hizo darme cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para ser feliz. Mi vida ya no gira en torno a lo que otros esperan de mí, sino en torno a lo que yo quiero para mí misma, reflexionó con una claridad que solo puede venir de alguien que ha enfrentado sus miedos y ha decidido priorizarse. Desde el momento en que decidió dar un paso al frente y romper con las dinámicas que durante años la habían mantenido atrapada, Anabel Pantoja ha estado inmersa en un profundo proceso de reconstrucción personal. No ha sido un camino fácil, pues implica despojarse de las capas de dolor, expectativas y presiones familiares que marcaron su vida desde la infancia. Pero Anabel, con una determinación renovada, ha asumido este desafío como una oportunidad para transformar todo lo que ha vivido en algo positivo y significativo. Ahora, más que nunca, está decidida a encontrar su lugar en el mundo, lejos de las sombras de una familia mediática y de las cadenas emocionales que la ataron durante tanto tiempo. En este proceso, Anabel ha insinuado que está trabajando en un proyecto personal que podría incluir un libro o un documental, donde planea compartir su historia con mayor profundidad y detalle. Este proyecto no es solo una manera de liberar su verdad y plasmar su experiencia, sino también una herramienta para inspirar y ayudar a quienes puedan estar enfrentando situaciones similares. Lo que he vivido no ha sido fácil, pero si puedo usar mi experiencia para demostrar que siempre hay una salida, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, entonces todo esto habrá tenido sentido, ha declarado Anabel en varias ocasiones, dejando entrever la importancia que este proyecto tiene no solo para su proceso personal, sino también para quienes lleguen a conectar con su mensaje. La creación de este proyecto está siendo, según Anabel, un ejercicio profundamente terapéutico. Cada palabra escrita, cada recuerdo revivido y cada emoción enfrentada se han convertido en un paso hacia su sanación. Para ella, revivir los momentos más oscuros de su vida no es un simple repaso al pasado, sino un acto de valentía necesario para cerrar capítulos pendientes y reconciliarse consigo misma. Hay recuerdos que duelen, momentos que preferiría no volver a tocar, pero sé que no puedo avanzar si no los enfrento. Escribir mi historia es mi forma de aceptar lo que viví y de transformarlo en algo que pueda ayudar a otros, explicó en una reciente conversación con su círculo cercano. Este libro o documental, aunque aún en sus etapas iniciales, promete ser un relato honesto y sin adorno sobre las complejidades de las relaciones familiares, las dinámicas de poder y los sacrificios emocionales que a menudo se esconden detrás de una vida pública. Para Anabel, no se trata de buscar culpables ni de generar más controversia, sino de ofrecer una perspectiva que permita reflexionar sobre los patrones tóxicos que muchas personas enfrentan en sus propias familias. Quiero que este proyecto sea más que mi historia. Quiero que sea una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionarnos que estamos dispuestos a soportar y a entender que siempre hay una alternativa para construir una vida más auténtica, expresó con convicción. La idea de este proyecto también se ha convertido en una forma de conexión con su audiencia. Desde que comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia, Anabel ha recibido innumerables mensajes de apoyo y agradecimiento de personas que se han sentido identificadas con su relato. Para muchos, sus palabras han sido un faro de esperanza, un recordatorio de que no están solos en sus luchas y de que es posible encontrar una salida, incluso en las circunstancias más difíciles. Este vínculo con su público ha sido una de las mayores motivaciones para seguir adelante con su proyecto. Saber que mis palabras pueden marcar una diferencia en la vida de alguien más, es lo que me impulsa a continuar. Si mi historia puede servir para que alguien encuentre el coraje de dar el primer paso hacia su libertad, entonces todo habrá valido la pena, afirmó. Además del libro o documental, Anabel ha comenzado a explorar nuevas facetas de sí misma y a plantearse proyectos que reflejen su pasión por la comunicación y la expresión personal. Aunque aún no ha revelado muchos detalles, ha dejado entrever que está interesada en desarrollar contenido que inspire a las personas a empoderarse, a tomar las riendas de su vida y a buscar su felicidad sin miedo al que dirán. Para ella, este nuevo capítulo no es solo un renacimiento personal, sino también una oportunidad para construir un legado que vaya más allá de su apellido y de la fama que siempre la ha rodeado. El impacto de este cambio en su vida no se limita únicamente a su esfera personal. Anabel está decidida a usar su experiencia como una plataforma para generar un cambio más amplio, especialmente en la forma en que la sociedad percibe las relaciones familiares y los retos emocionales que estas pueden conllevar. Según ha explicado, es fundamental romper con la idealización de la familia como un espacio incondicional de amor y apoyo, ya que en muchos casos las relaciones familiares pueden ser una fuente de sufrimiento y limitaciones. Hablar de estos temas no es fácil, pero es necesario. Creo que muchas personas viven en silencio, sintiendo que no tienen derecho a cuestionar las dinámicas familiares que les hacen daño. Mi historia es una prueba de que siempre hay una opción, siempre hay una forma de liberarse, explicó con determinación. El camino que Anabel ha elegido no ha estado exento de desafíos. Ha enfrentado críticas, juicios y momentos de incertidumbre que la han puesto a prueba, pero cada paso que da le reafirma que está en el camino correcto. Para ella, este proceso no se trata solo de romper con el pasado, sino de construir un futuro que refleje quién es realmente. He aprendido que reinventarse no significa empezar desde cero, sino tomar todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, y usarlo como base para construir algo nuevo. Este no es el final de mi historia, es el comienzo de algo emocionante, algo lleno de posibilidades, expresó con una mezcla de emoción y gratitud. En esta nueva etapa, Anabel Pantoja ha demostrado que, aunque las relaciones familiares puedan ser complejas y dolorosas, siempre existe la posibilidad de tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad y el bienestar emocional. Su relato, cargado de momentos desgarradores y revelaciones impactantes, no solo ha marcado un antes y un después en la percepción pública de la familia Pantoja, sino que también ha inspirado a muchos a cuestionar sus propias vidas y a buscar un camino hacia la autenticidad. Con valentía y determinación, Anabel está escribiendo un nuevo capítulo, uno en el que ella es la protagonista y en el que, finalmente, puede vivir bajo sus propios términos. Este camino, aunque lleno de retos, está guiado por la esperanza y la convicción de que lo mejor está por venir.